¿Sabes cuáles son los tipos de pulso? Si no lo sabes, hoy lo vas a aprender. El pulso está dado por la contracción del ventrículo izquierdo, por la sangre y estada por el corazón en las sístoles, por la ritmicidad y frecuencia que ocurre y la onda de presión que aparece. Antes de saber cuáles son los tipos de pulso, recordemos las partes anatómicas donde podemos encontrarlo. Pulso carotidio. Se puede palpar siguiendo el recorrido de las arterias carotidias y se encuentra medial al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Vemos que en los adultos sería indicado no sobreestimularlo porque podemos llevarlo a una disminución de la frecuencia cardíaca o a una hipotensión. Se palpa profundamente en la fosa axilar justo por detrás del borde posterior del músculo pectoral mayor. Pulso braquial o humeral. Este se encuentra en la cara anterior del plie del codo justo en la parte medial. Pulso radial. Este se encuentra en la cara anterior ligeramente lateral a la muñeca entre el músculo flexor radial del carpo y la apófisis estiloide del radio. Pulso popliteo. Este se puede palpar en la parte posterior de la rodilla independientemente que nuestro paciente esté en decúbito dorsal o prono. Este nos puede convenir efectuarlo de manera bimanual. Pulso pedio. Este se encuentra en el dorso del pie lateral al músculo extensor del ortejo mayor. ¿Qué se hace? Se palpa transversalmente la arteria con dos o tres dedos para obtener una mejor palpación. Pulso tibial posterior. Este se encuentra por detrás de los maleolos internos, detrás de los tobillos. En la práctica clínica el pulso que más se usa es el pulso radial. Sin embargo, hay que saber cómo tomarlo. ¿Qué se hace? Se cuentan el número de pulsaciones en 60 segundos. ¿Cómo sabemos cuándo es normal? Normal cuando va de 60 a 100. Se denomina taquifimia cuando va mayor de 100 y bradifimia cuando va menor de 60. Tipos de pulso. Entre ellos encontramos el pulso vigeminado. Este se caracteriza por dos pulsaciones. Una normal y la otra con una amplitud disminuida. El pulso celer. Es amplio y tiene un ascenso y un descenso muy rápido. Este lo podemos encontrar en la insuficiencia valvular aórtica. El pulso discroto. Se caracteriza por la presencia de una onda pequeña en la fase descendente. Se han descrito casos en la fiebre tifoidea, pero al momento de la praxis clínica no es muy común encontrar este pulso. Pulso filiforme. Este es un pulso rápido, débil y de poca amplitud. Se ve comúnmente en las personas deshidratadas con shock o con hipotensión arterial. La arritmia completa. Este es un pulso irregular en todo el sentido de la palabra, ya que podemos identificar una irregularidad a nivel de la frecuencia y a nivel de la amplitud. Pulso paradójico. Este se caracteriza por haber una disminución del pulso arterial acompañado de una injurgitación yugular. Pulso parvus et tardus. Parvus porque tiene una disminución en la amplitud y tardus porque tiene una disminución en el ascenso. Pulso alternante. Este se caracteriza por tener un pulso normal seguido de un pulso con amplitud disminuida en un contexto regular. Para recordar, el pulso se toma con el dedo índice y el dedo medio. Y no con el pulgar. ¿Por qué? Porque cada falange a su lateral tiene una arteria. En cambio, el dedo pulgar tiene una arteria en la mitad y se puede confundir el pulso del dedo pulgar con el pulso que se esté tomando al instante.